Hola a todos y bienvenidos una vez más al noticiero de Juegos Reviews. Soy Lucía y esta vez empezamos con el tema de moda de esta semana, la situación de Nintendo. Que si Wii U no vende, que si 3DS vende menos que antes, que si Sony le levanta la fábrica de chips de RAM, que si les dejan tirados con los DLCs, que si los jefes se bajan el sueldo, que si la abuela fuma... Ya lo último es que nos digan que lo mismo se rejuntan con otra compañía o hasta que echan el cierre. ¿No os suena de nada todo esto? ¿Sega? ¿Quizá? Sony nos ha enseñado sus nuevos y flamantes cascos. Son robustos, bonitos y azules para hacer juego con la caja de la Play 4. Este nuevo headset inalámbrico cuenta con sonido envolvente 7.1, Promete una autonomía de unas 8 horas y además será compatible con PS Vita y con nuestros PCs. Desde luego pinta como un producto de primerísima calidad y ya puede serlo, porque cuando se ponga a la venta la semana que viene, habrá que soltar casi 90 pavos para hacerse con él. Minecraft vuelve a batir otro récord personal. Nos acabamos de enterar que llevan 14 millones de copias vendidas. Sí, 14 millones sólo para ordenadores. Vamos, que si se pusieran en fila todos los que lo han comprado darían una vuelta y pico bailando la conga alrededor de la tierra. Y el ritmo no para. No señor. Cada día hay otros 20.000 que se lo bajan, casi los mismos con que sube el paro en España. Anda que no se lo ha montado bien el Tito Marcos. Mírale, con ese gesto tierno e inocente pensando en cómo de rápido se acumulan sus millones en su cuenta de Suiza. Hace unos cuantos años, Tramposo era el que utilizaba el código Konami o el que usaba uno de esos errores de programación que llamábamos, cariñosamente, trucos. Ahora, por desgracia, hemos llegado al punto en el que uno de cada dos jugadores es un cheto sin intención de ganar o perder una partida de forma honesta. Los creadores de Killer Instinct no son ajenos al problema y han decidido tomar cartas en el asunto. Viendo que muchos desconectaban la consola cuando no les iba bien en un combate, van a lanzar un parche para que los que lo hagan vayan a una especie de cárcel virtual donde solo podrán enfrentarse a los de su calaña durante 24 horas. Un castigo perfecto para que tomen su propia medicina. Bien hecho. Como ya os comentamos hace un tiempo, Pro Evolution Soccer 2015 se encuentra en desarrollo para PS4. La gran novedad esta semana es que parece ser que los responsables de lanzar la próxima entrega de esta saga venida a menos será un estudio europeo. Según el manager de Konami para Europa, la intención es crear un título pensado para el público de la región con más amantes de fútbol por kilómetro cuadrado y globalizar la franquicia desde ahí. Nosotros, desde luego, después de ver algunas de las últimas entregas, hemos perdido la fe. Y todo esto nos suena a promesas vacías y argumentos propios de un vendedor cutre de crece pelo. Dejaos de historias, que da igual si lo hace un equipo japonés, europeo o indonesio. Lo que tenéis que hacer es currar en condiciones por primera vez en 8 años y devolver a nuestro Pro Evolution donde se merece. Ya que hablamos de despropósitos, atención que parece ser que el Duque podría volver a nuestras pantallas bajo el nombre de Duque Nukem Mass Destruction. Lo curioso es que se rumorea que este título podría cambiar el clásico estilo shooter en primera persona por un juego de acción y rol que contaría con una cámara aérea. Nos parece bien, solo pedimos una cosa. Que no se tome a Duque Nukem Forever como referencia para nada. Vamos a hacer todos como si nunca hubiera sucedido. Sony confirma sus primeros juegos para PlayStation Now. El servicio de juego en streaming contará con títulos de la talla de Killzone 3, Puppeteer, Darksiders 2 o el mítico Shadow of the Colossus. Eso sí, Sony también ha avisado definitivamente que hará falta una conexión de 5 megas para que el asunto tire en condiciones. Lo cual descarta casi de inmediato una buena parte del territorio español. Atención al dato. PS4 gana 5 a 1 a Xbox One en España. Tras los primeros meses de vida, la consola de Sony ha colocado en nuestro país casi 200.000 unidades. Algo que ha sido calificado por el consejero delegado de la multinacional japonesa como un tremendo éxito. De hecho, llegaba a afirmar que si no llegase por los problemas de stock, podría haberse abierto una diferencia de 15 a 1. Puede que sea el diseño VHS, puede que sea que aquí no se lleva lo del control por voz, o puede que simplemente este sea un país de fanboys de PlayStation. Pero lo cierto es que la guerra entre estas dos consolas parece estar decidida de antemano por estas tierras. Nos despedimos, pero una vez más os recordamos que podéis visitar nuestra web para ampliar vuestro conocimiento sobre estos y otros tantos temas. Ya sé que es mucho más cómodo verme el careto mientras os lo doy todo masticadito, pero ya sabéis lo que dicen, la lectura es muy sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!